... El día de mis patadas, se nace el caballo del viento, y ahora mi querido, eres tu amiga. Con su razón, no me quería fumar, si como será mi padre es tuya, no me voy a morir. Sin preguntar, sin destruir, la muerte siento por ti, pero la realidad, es calidad. Este amor se pide, se sube por lo que se encabeza, al consejo de camisa, a lo que diga la gente. Tantos malos, hay que dar de frente. Este amor se pide, se sube por lo que se acabeza, al consejo de camisa, a lo que diga la gente. Tantos malos, hay que dar de frente. ¿Qué no importa? Si tu amiga no tiene, ni me importa el corazón, mi familia prefiere. El pueblo está diciendo, que tú no me provocas. Si alguien me regala calabarilla del mar, con besito en la boca. Tantos malos, hay que dar de frente. Si alguien me regala calabarilla del mar, con besito en la boca. Tantos malos, hay que dar de frente. ¿Qué no importa? Tanto malos, hay que dar de frente. Por fin no te voy a dar su corazón, nunca te quiero Porque no estoy diciendo que tú no te explotas Que tú no te dejaste a la luz del mar Si tú en la boca no lo bajes Para caminar por el río del campo No no tienes roca Si tú en la boca no tienes roca Si tú en la boca no tienes roca Si tú en la boca no tienes roca No teoka me. te lo explotas Ya me llamolich al verdad Se terento, si tú en la boca no tienes roca No teamentos. Pififififififa Por fin yo dormido pues Si tú en la boca no tengo roca Y mirique hemosailo con el río del campo Y mi amor no tiene río del campo ¡Vamos! 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 ¡Echale Sancita! ¡Echale Sancita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!